Que David nos ha contado un poco su vida y el por qué llego a ser profesor universitario. Yo si les parece, primero les voy a contar en qué trabajo y lo que hacemos, que tiene mucho que ver con lo que él ha comentado, pero lo haré desde una perspectiva más de qué programas llevamos en marcha y qué universidades participan en ellos. Y luego también les contaré mi vida, que yo soy más joven que él y seguro que tardo mucho menos tiempo en contársela. Sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo trabajo en Recemprendia, no sé si alguno de ustedes lo conoce, Recemprendia probablemente no, pero Banco Santander sí, ¿verdad? Vale, Banco Santander no tiene sede comercial aquí en Costa Rica, sí que tiene banca de inversión y demás, comercial no. La verdad es que es uno de los pocos países de Latinoamérica que no lo tiene, le preguntaré al banco el por qué. Pero bueno, el Banco Santander es el mayor banco de la zona euro, muy grande, y uno de los diez primeros bancos del mundo, ¿ok? Entonces, el Banco Santander se divide, digamos, por áreas, por divisiones globales. Tiene la división global corporativa, la división global de banca, la división global de software, y una de ellas, de la que yo dependo, de la que Recemprendia depende, es la división global de universidades. ¿Qué es lo que hace? Dotar aproximadamente, destina, es decir, destina, obviamente sin ningún retorno económico, destina alrededor de 400 millones de euros al año para que estudiantes, investigadores, profesores universitarios, personal de administración y servicios de todas las universidades, principalmente del espacio iberoamericano, que es Latinoamérica, España y Portugal, se mueva a través de ese espacio. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque, digamos que Santander siempre tuvo, desde que empezó en sus inicios en la ciudad de Santander, en España, comentaba David antes... Bueno, yo dibujando soy muy mala, ¿eh? Que aquí estaba Alicia, ¿no? Bueno, pues aquí, aquí arriba, en el norte, hay una ciudad que se llama Santander. El fundador del Banco Santander es de esta ciudad pequeñita, entonces empezó siendo un banco, pues, que comercializaba, llegó a Madrid, llegó a Portugal también, llegó a Francia, empezó a conquistar un poco Europa y en vez de ir directamente a Asia o a sentarse más en el resto de países europeos, lo que hizo fue dar el salto a Latinoamérica y empezar a comprar pequeños bancos, pequeñas cajas de ahorro, principalmente, de algunos países de Latinoamérica. Entonces, volviendo a donde estábamos, dentro de la división global y de todo el presupuesto de 400 millones de euros anuales que destina a las universidades, uno de sus proyectos, digamos, su estrategia en materia de emprendimiento, lo más puntero, es Red Emprendia. ¿Qué es Red Emprendia? Es una asociación, actualmente, de 24 universidades, inicialmente fueron 8 cuando se fundó, ¿ok? Las más punteras del espacio iberoamericano en materia de emprendimiento, innovación y transferencia de tecnología. ¿Os acordáis que nos comentaba David al principio que la universidad, cuando empezó a presentar el programa Uniemprende, tiene tres misiones fundamentales y se ha ido dando cuenta, a medida que iba pasando el tiempo, de que las tres son muy importantes y que sin una o sin la otra, sin ninguna de ellas, digamos que no se puede completar el ciclo universitario. La primera es la formación y educación, todos estamos aquí, todos hemos pasado o estamos en ello. Una licenciatura, un máster, un doctorado y demás. La investigación, es decir, seguir descubriendo cosas nuevas. Y la última, que es en la que Red Emprendia está más encajada, que es la transferencia de tecnología al mercado. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros trabajamos con 24 universidades. Una de ellas, por ejemplo, es la Universidad de Santiago de Compostela. Es decir, cada universidad tiene su ecosistema de emprendimiento. La USC tiene el programa Uniemprende, tiene la aceleradora de empresas, tiene una incubadora, tiene una red de inversores, tiene como varios espacios en los que trabajar. ¿Qué le falta? Un soporte. ¿Qué dijo el banco que le faltaba? Un soporte que permitiese a esos emprendedores de la Universidad de Santiago de Compostela que se moviesen por todo el espacio iberoamericano. Entonces, ¿cuál es el resultado? Somos 24 universidades de 7 países. Imagínense, México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile, por la parte de Latinoamérica, España y Portugal. Entonces, yo por ejemplo, soy una emprendedora de la Universidad de Santiago de Compostela. No lo soy, fui emprendedora, pero no salí de la Universidad de Santiago. Entonces, imagínense, por ejemplo, que soy investigadora del grupo de ecología de la Universidad de Santiago, de la Facultad de Biología, y descubro que el musgo, ¿conocen el musgo? Esa planta que crece encima de las rocas. Bueno, pues descubro que el musgo, después de muchos años de estudio, después de una tesis doctoral y después de mucho tiempo, muchas noches, muchas horas, que el musgo tiene una propiedad que mide la contaminación del aire. Entonces, ¿yo qué haría? Pues diría, bueno, pues ese es el resultado de mi tesis doctoral, presento ese resultado y no hago nada más. Ya está, sigo investigando en otras cosas. ¿Qué pasa? Puedo hacer otra cosa, también muy interesante, que es, como veo que el musgo mide el grado de contaminación del aire, puedo intentar venderle mi idea, o sea, constituir una empresa con gente que me ayude, obviamente, con el programa Unie Emprende, yo sola, obviamente, seguro que no, ver si existen empresas que están interesadas, sobre todo en los parques industriales, en medir el grado de contaminación del aire, y no solo eso, porque yo lo puedo medir, me da elevadísimo y ya está, o sea, eso no sería un servicio completo, no. Es decir, yo lo mido, veo que, imagínense, por ejemplo, que el máximo son cinco y estamos midiendo a 20, pues hago consultoría y hago una sensibilización con esas empresas para que esas empresas no vuelvan a emitir tales grados de contaminación. Este caso, por ejemplo, que les acabo de explicar, es el caso de una de las spin-offs de la Universidad de Santiago de Compostela. Salió, como les contaba, del grupo de ecología de la universidad, la chica que lo montó nunca había pensado en tener una empresa propia, es decir, había estudiado la licenciatura en la universidad, el máster en la universidad, el doctorado en la universidad, y un día, sin querer, descubrió esta propiedad y nos lo comentaba el resto de amigos que estábamos allí con ella un día y decía, ¿y qué pasa si yo monto una empresa? ¿Será que yo puedo vivir de esto? ¿Será que me dará dinero suficiente? ¿Será que esto? ¿Será lo otro? Bueno, con mucha ayuda, con dinero también desde el principio, dinero de ella, pero también dinero de la propia universidad, lo que hizo fue efectivamente montar esa empresa, actualmente debe llevar como 4 o 5 años funcionando, no se hizo rica, no tiene un supercoche, ni un BMW, ni nada, pero vive, y vive obviamente de algo que ella descubrió, que yo creo que es la mayor satisfacción que una persona puede tener, vivir de algo que tú mismo, hombre, no has creado, pero sí que has descubierto. Bueno, pues, imaginaos este caso, ella se llama Ana, la vamos a llamar por su nombre, porque a lo mejor nos está viendo por la cámara, imaginaos que Ana, cuando monta su empresa, pues un día, buceando por Google, por Internet, descubre que hay una empresa similar o un socio en Chile, digamos que hay una empresa que presta probablemente los mismos servicios que ella, o que la puede complementar, porque resulta que no es el musgo, pero sí otra especie de planta que también mide la contaminación del aire, entonces, a lo mejor la mezcla de esas dos plantas, pues es una bomba, ¿no?, súper buena, y le gustaría ir a Chile a investigar, hacer trabajo de campo, y hacer, digamos, como una misión comercial, para ver si también están interesados en invertir en su proyecto, entonces, ¿ella qué haría? Venir a Junto de Red Emprendia, llamar a Red Emprendia y decir, hola, ¿qué tal?, me llamo Ana, monté la empresa X y quiero que me ayudéis a llegar a Chile, o a Argentina, o a Colombia, o a donde sea, ¿no? Entonces, en este caso, que os comento, participaría o en el programa Landing o en el programa Trading. ¿Qué son estos programas? Nosotros lo que damos son bolsas, becas, de alrededor de 1.000 euros, que son como 800 dólares aproximadamente al mes, para que los emprendedores de estas 24 universidades puedan ir a otras incubadoras, a otras universidades, buscar empresas en otros países, para seguir con sus proyectos, ¿vale? Pero, bueno, el caso de Ana que os comentaba, es un caso singular, y os lo quise personalizar para que le pongáis cara a cada uno de los programas, pero, como veis, no he traído una presentación muy extensa, solo es esta diapositiva. Entonces, ¿qué hemos hecho en Red Emprendia? Hemos colocado las distintas fases del proceso emprendedor, es decir, divulgación, despertar el espíritu emprendedor, una vez despertado, detectarlo, asesorar, formar, madurar, incubar, financiar, acelerar e internacionalizar, ¿vale? No siempre tienen este orden lógico, obviamente hay algunas que ya en la incubación pasa por la internacionalización, empresas que ya nacen con una clara vocación internacional, pero, bueno, digamos que este sería un poco el orden lógico. Y aquí, en este eje, lo que hemos colocado es el talento, es decir, ¿qué queremos hacer de todo esto? Focarnos en el talento, en los proyectos o en las empresas, ¿vale? Entonces, aquí se colocan todos los programas que Red Emprendia tiene. Después veis, y os explicaré un poco más adelante, hay algunos que son transversales, como el Activa, el Spin, el evento que os comentaba, yo creo que hace unos minutos Federico, y un X también. Pero, bueno, empezamos por aquí. Obviamente, en las universidades, para empezar a fomentar una cultura emprendedora, es decir, una universidad no nace y dice soy una universidad emprendedora, ¿no? Es algo que, como comentaba David también, es algo que hay que trabajar, sí que hay universidades, sobre todo en Estados Unidos, que siempre se dice que ellos lo hacen mejor, mentira. Pero siempre hay universidades que nacen con una clara vocación emprendedora, que se quieren dedicar a ello, y hay otras que no. Entonces, nosotros, dentro de nuestras 24, hemos detectado algunas que no tenían esa vocación emprendedora, o que la tenían, pero menos, y quisimos un poco despertarlo. ¿Qué creamos principalmente? El programa Embajadores. Y esto os lo cuento porque vosotros sois líderes de asociaciones de estudiantes. Todos estos programas que hay aquí, exceptuando los tres últimos, que ya son los más grandes, que deberían de ser una apuesta de la propia universidad y no vuestros, pero vosotros podéis ser los catalizadores, los promotores y propulsores de cualquiera de estos programas que están aquí. Y os los cuento porque son muy interesantes y yo creo que, si sois vosotros los que los proponéis y los que realmente los lleváis a cabo, podéis hacer que esta universidad sea mucho más emprendedora. El programa Embajadores. ¿En qué consiste? Nosotros vimos, por ejemplo, que en Brasil, nuestras tres universidades, no se conocía Red Emprendia. Entonces, ¿qué hicimos? Decirle, bueno, pues queremos que algunos embajadores, es decir, aquellos estudiantes, aquellos líderes de asociaciones de estudiantes, aquellas personas que toman decisiones por los estudiantes, sean los coordinadores de diferentes actividades relacionadas con el emprendimiento. Entonces, les propusimos que de alguna forma organizasen distintos talleres de promoción del emprendimiento. David os comentaba antes, ya lo borró, el Canvas, pero para llegar al Canvas hace falta algo más. Se ve, es aquí todo. Es decir, esto es todo paso lógico que de hecho lo comentaba David en su gráfica que es de la idea al modelo de negocio y del modelo de negocio a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque como bien decía David, yo no me despierto por la mañana y digo acabo de tener una idea estupenda, ¿no? O sea, bueno, habrá quien lo haga, yo desde luego no lo hago. Entonces, necesito alguna metodología, algún trabajo, alguna apuesta en común para que se generen estas ideas. La metodología que a mí personalmente más me gusta y con la que solemos trabajar también es la metodología Design Thinking. Vale, esta metodología tiene seis pasos, cinco pasos fundamentales y ya no me llega el encerado. ¿Dónde está el borrador? El borrador. Aquí. Su derecha. Ah, y este. Que no borra muy bien, por cierto. No, no, me escucho el alcohol. Bueno, tiene varios pasos. El primero... No. Sensibilización y observación. El segundo... Ideación. El tercero, definición. El cuarto, prototipado. Uno, dos, tres, cuatro. El quinto, perdón. Y el sexto, test. Testín. ¿Puede ser el tercero? Tenemos sensibilización, observación, ideación, definición, prototipado y test. Es una metodología... Vamos, lleva su tiempo, que conste, pero os animo a que veáis este vídeo de un carrito de la compra, carrito típico de shopping cart de IDEO. Si lo buscáis así, tal cual, en YouTube, sale el vídeo, ¿vale? IDEO es una consultora de Estados Unidos que trabaja en Silicon Valley que lo que se dedica es a rescatar a empresas de la típica fase del ¿y qué ofrezco ahora? El mercado cambia tanto, todo va tan rápido y yo soy incapaz de adecuarme, de adaptarme, que no sé qué hacer ahora. Entonces, este vídeo, os lo cuento, es de una empresa que vende carritos de la compra. ¿Y qué pasa? Los carritos de la compra pues eran normales, un carrito donde metes las cosas, de qué compras, colocas al niño, si te cabe o no te cabe, más cómodo o menos cómodo y andas. A veces, muchas veces, se desvía, tú intentas llevarlo de frente y se va por diferentes zonas, entonces, ese era el principal problema. ¿A qué se dedica? Ah, durante sesiones de 3-4 días con expertos de diferentes países, es decir, un médico argentino, un abogado de Colombia, un ingeniero de Estados Unidos, con personas de diferentes países, con formación en diferentes áreas, las junta durante 3 días en un espacio cerrado y lo que hacen es generar nuevas ideas para cómo mejorar los carritos de la compra. Esta experiencia la hemos hecho y por eso os animo a que desde aquí la hagáis en vuestra universidad, la hemos hecho en Santiago de Compostela con Inditex, la empresa que os hablaba David, la dueña de Zara, el grupo Inditex, donde Zara está dentro, nos pidió que le preguntásemos a un grupo de estudiantes de Brasil que teníamos nosotros en la Universidad de Santiago, cómo mejorarían la experiencia de un usuario en Zara. Es decir, desde que el usuario entra en la tienda hasta que va circulando por todas las zonas, por los probadores también, hasta el momento en el que paga y hasta el momento que abandona la compra. Entonces, a través de la metodología Design Thinking, lo que hicimos fue mejorar o proponerle a Inditex mejoras para cómo llevar esta experiencia del usuario. ¿Por qué os cuento esto? Porque nosotros lo que hacemos en este programa fundamentalmente es esto. Ahora en México acabamos de presentar, de hecho vengo de México, acabamos de presentar las 20 mejores ideas, los 20 mejores modelos de negocio y las 20 mejores empresas de toda Iberoamérica, Latinoamérica, España y Portugal. ¿Y qué hemos hecho con las ideas? Trabajarlas en la metodología Design Thinking. Con lo cual, nos trajimos a un experto en Design Thinking y los juntamos en un laboratorio de prototipado. ¿Alguna vez habéis estado en un laboratorio de fabricación digital? Los informáticos a lo mejor... ¿Quién era informático de aquí? Sí, sí, hay tres. Sí. Es que de hecho, hable con ellos de eso y yo le digo, pero yo pensé que erais administración. Bueno, pues en este... Sabéis que en Estados Unidos, que son muy soñadores normalmente, existe la idea de que todo se puede prototipar. Y sabéis, no sé si lo sabéis, pero es súper importante que para un emprendedor sea capaz de prototipar su idea. Es decir, si yo un día tengo una idea, imaginaos, yo fui la que inventó estos rotuladores. ¿Cómo voy a llegar yo a un banco o a un inversor o a alguien pidiéndole dinero solo con un tocho así de libros de 100 folios si no tengo un prototipo que venderle, que enseñarle, que lo haga, que haga mucho más atractiva la venta? Entonces, lo que permite el Design Thinking es precisamente esto. Lo que hemos hecho ahora en México es durante tres días juntar a esos 20 emprendedores, además fue una experiencia increíble. De hecho tuvimos, no, de Costa Rica no, tuvimos a gente de Nicaragua, un proyecto de Nicaragua que os voy a contar su idea. Ellos lo que querían eran de un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Nicaragua, creo recordar, y su idea eran botellas con filtro de agua. ¿Por qué? Porque ellos detectaron la necesidad de que muchas zonas de Nicaragua no tenían agua potable. Entonces, entonces lo que ellos querían ofrecerle a su comunidad, bueno, a su comunidad primero, a la sociedad en general y al mundo después, porque es una idea súper buena. Son unas botellas, hombre, son más grandes que las botellas normales, no son algo así. Son unas botellas así como unas cantimploras, de como cuando vamos de camping así, que tienen un filtro, con lo cual, sin necesidad de cloro y de otras sustancias químicas que potabilicen el aire, lo que consiguen es potabilizar el agua y comercializarla, no, es meter el agua en esa botella y que la botella sea la propia que hace el proceso de potabilización. De hecho, se llevó uno de los premios porque era increíble. Entonces, ellos llegaron a esta formación, depuraron un poco la idea, dijeron, bueno, sí, yo creo que mi mercado es esta persona, este grupo, este tal. Nosotros les dimos asesoría para que ellos pudiesen llegar a un mayor número de gente y los metimos en un Fab Lab. Y fliparon, les encantó. Les encantó porque ahí consiguieron a través de diferentes materiales y con diferentes máquinas hacer un prototipo real de lo que sería su botella. Con lo cual, después de toda esta formación, llegaron junto a los inversores y dijeron, esta es nuestra idea, hicieron un pitch, una breve presentación de un minuto y se llevaron el premio. ¿Vale? O sea, para que veáis un poco la importancia de construir cosas. Si veis que no funcionan, las volvemos a reconstruir otra vez. Eso con las ideas. Luego, una vez que tenemos una idea, es decir, acabo de crear este boli y yo creo que se va a vender mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es pasarlo a un modelo de negocio. Es decir, ver si efectivamente ¿cómo voy a ganar yo dinero con esto? ¿Cómo voy a...? Porque puedo tener muchísimas ideas pero que no sean técnicamente o financieramente viables, ¿no? Entonces, las pasamos al modelo de negocio con el tal Canvas, con ese lienzo, esa hoja que os comentaba David antes y si efectivamente es un buen modelo de negocio y yo puedo ganar dinero con ello, lo que hago es automáticamente crear mi empresa. ¿Vale? Entonces, aquí se colocan los programas en ese sentido. El programa de embajadores que es el que os animo a que creéis aquí de lo que se trata es de organizar talleres de Design Thinking. Estoy segurísima de que en San José hay personas que conocen esta metodología que vienen aquí y no os cobran absolutamente nada, os cobran muy poco y lo que hacéis vosotros es sensibilizar a los estudiantes que pertenecen a vuestros grupos en estos temas. Podéis coger empresas de aquí de Costa Rica o de otros países y pensar ¿cómo podíamos mejorar esta empresa? O ¿cómo podíamos responder a la necesidad X? O ¿cómo podríamos mejorar tal situación? Y durante un día, dos días, tres días, no tienen que ser seguidos, pueden, pero no, generar soluciones a estas respuestas. Os animo porque es un proceso bastante divertido en general, la gente se lo pasa súper bien, es en grupos, en grupos de cuatro o cinco con gente que no conoces, hace que conozcas a mucha más gente de otras facultades que seguramente no conocéis y es una idea bastante buena. Ah, el canvas. Sí, ese es de Alex Osterwalder que estuvo también precisamente, bueno, es un genio y es un libro muy bueno. Aquí lo que explica es el proceso entero del canvas. El canvas, os comentaba David, que tiene nueve áreas, el área de clientes, el área de proveedores, la propuesta de valor, bueno, tiene nueve áreas y aquí lo que hace es describir una por una cada una de las áreas y la importancia de cada una de estas áreas. Vale, entonces, bueno, os lo recomiendo, no sé si Federico os lo puede dejar o lo podemos prototipar también. Bueno, en cualquier caso es una buena opción, no sé si lo podéis alquilar también aquí en la universidad. Bueno, estábamos con el programa Embajadores. O que se fotocopie. Venga. Y vamos al programa Desafío Millenials. Os comentaba David que en el caso de los equipos es muy importante la multiculturalidad y multidisciplinaridad de los equipos que formemos para dar respuesta a lo que sea. Este programa que además lo coordino yo y es mi favorito, es un programa que lo que pretende es acercar a los estudiantes de licenciatura, de grado, como sois vosotros, al mercado laboral de una forma simpática. Es decir, nosotros en España actualmente vivimos una crisis bastante grande entonces las empresas no contratan personas y si las contratan las quieren tan diferenciadas o con un valor añadido o con una ventaja competitiva tan grande que a veces con un simple currículum, una hoja de papel con una foto y tú pues licenciarán tal. Normalmente nunca presentas nada más, ¿no? Entonces, con un simple currículum es bastante difícil de conquistar algunas empresas. Entonces, este programa además de fomentar y detectar el espíritu emprendedor, lo que pretende es acercar a estos estudiantes a las empresas. En este programa podéis participar, todos los estudiantes de todas las universidades de Iberoamérica pueden participar en este programa. Es decir, Rece Emprendía quiere favorecer a sus 24 universidades pero hay muchos programas que son abiertos a todos los estudiantes. Entonces, después os dejaré mi email y podéis escribirme para preguntarme cosas sobre este programa que es muy interesante. ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos a cinco empresas multinacionales del espacio iberoamericano una portuguesa dos españolas cuatro empresas y Santander Universidades y lo que ellas proponen es un desafío. Es decir, ¿qué le podemos llamar desafío? A Santander, por ejemplo, le interesa saber cómo la gente de vuestra edad quiere que funcione la banca online porque obviamente mi forma de pensar y vuestra forma de pensar no es la misma que la de mis padres la de mis abuelos o la de mis tíos o la de mis hermanas mayores. Entonces, lo que pretende es que vosotros mismos deis respuesta a las necesidades que podáis tener. Entonces, desafío que publica Santander Universidades es cómo mejorar la banca online para vuestra generación. Desafío que publica una empresa española, Plexus, es cómo ofrecer digamos productos financieros alternativos a los estudiantes universitarios. Es decir, hay empresas que publican desafíos y grupos de estudiantes dan respuesta a ellos. Estos grupos ¿cómo se pueden inscribir? Se pueden inscribir o bien todos juntos es decir, vosotros os conocéis aquí sois 1, 2, 3, 4, 5 y decís yo me quiero inscribir en el desafío de Santander Universidades. O me puedo inscribir yo sola y esperar a que Red Emprendia me junte con un colombiano uno de Brasil un español y un portugués y así hago amigos y viajo gratis después. Solo me tengo que pagar el billete de avión porque allí luego ya tendré casa. Entonces, una vez que esto pasa los equipos tienen tres meses para generar una solución. Es decir, yo creo que la banca online debería de tener esta característica y esta otra y esta otra y esta otra construimos a lo mejor un prototipo muy sencillo en el ordenador es decir, una pantalla donde debería aparecer Santander Universidades y cómo creemos que funcionaría pasan esos tres meses de trabajo y un jurado selecciona la mejor idea. Solo hay una idea ganadora por cada uno de los desafíos. ¿Qué tiene esa idea ganadora? Aparte de un premio metálico de 5.000 dólares para continuar implementando la propuesta de valor tiene una pasantía unas prácticas una beca en esa empresa pagada durante los meses que la empresa quiera. Entonces, está bien porque en el proceso lo que hemos hecho ha sido generar ideas y fomentar el trabajo en equipo y despertar un qué sé yo un algo en los estudiantes y también lo que hemos hecho es conseguir que 5 personas 5 estudiantes del espacio de americano trabajen automáticamente en multinacionales que para nosotros también es muy importante. ¿Vale? Os recuerdo ¿tenéis alguna duda sobre este programa? No. Podéis participar todo el mundo puede participar. Entonces, os animo a que bueno, hoy no, pero cuando queráis me enviéis un email y os facilito más información. Después os dejo también la web de Red Emprendia para que entréis. El Buster E, no sé si alguno de vosotros o también o a través de Federico. El Buster E, no sé si alguno de vosotros tiene pensado continuar su carrera investigadora en la universidad o... contadme algo. O sea, ¿queréis continuar en la universidad? ¿Queréis investigar aquí o...? Sí. Y sí, ¿por qué? ¿Por qué no está simpático el mercado laboral o porque... Es decir, ¿quiero investigar por oportunidad porque realmente me gusta o por necesidad? A mí me gusta y me gusta el tema increíble. ¿Sí? Con tus compañeros en el mundo estamos con un programa que se llama Sociedades Culturales. Ajá. Tenemos un escenario muy bueno y un diseño y un diseño. Ah, qué bien. Sí, increíble. A pesar de que son diarios diferentes que hemos encontrado. Ahí está la... la riqueza del trabajo. ¿Y el resto? No sabe, no contesta. No es lo típico que aparecen en las encuestas. Sí, no, NSNC. Bueno, hay tiempo. Yo luego os cuento cómo acabé aquí porque tampoco fue el sueño desde que tengo uso de razón, ni mucho menos. Pero bueno, para los que queráis investigar, este programa es el vuestro. Es decir, es como el programa que os explicaba antes pero no es necesario tener una empresa. Por ejemplo, si vosotros queréis estáis investigando algo y descubrís que hay un grupo de investigación en Chile que hace algo similar a lo que hacéis vosotros entonces os gustaría tener allí pues una estancia, una pasantía de pues entre tres a seis meses. os presentáis al programa Booster E que es un programa de aceleración de personas. Rece Emprendia evalúa vuestro perfil, vuestra presentación, vuestra carta de presentación y si queréis podéis optar a este programa. ¿Vale? Después está este que este es un programa bastante complejo el Knowledge to Market. Nosotros creemos que existe y lo comentaba David un gap, un espacio demasiado grande entre la universidad y la empresa. Porque existe, muchas de las personas que ya están trabajando en la empresa se olvidan que algún día fueron universitarios y que de las universidades nace el conocimiento que toda sociedad demanda. Entonces, lo que intenta este programa precisamente el Knowledge to Market es acortar este espacio de la siguiente forma. Las empresas, o sea, es un portal en el que tenemos oferta y demanda. Como sabéis que funciona absolutamente todo en esta vida, oferta y demanda. Entonces, las empresas demandan, es decir, tenemos un problema en el proceso de producción X con esto, con esto y con esto. O, no sabemos cómo mejorar esto, esto y esto. O sea, hay como una serie de listas de problemas que pueden tener las empresas y los grupos de investigación de todas las universidades de las 24, perdón, de Iberoamérica, colocan sus ofertas. Es decir, ¿qué hago yo? Pues, detecto la contaminación del aire a través del musgo o a través, es decir, como listas de cosas que hacen los grupos de investigación y cosas que hacen las empresas. Organizamos también encuentros físicos para que ellos se encuentren, pero digamos que la mayor parte del trabajo se desarrolla a través de esta plataforma. Entonces, los grupos de investigación lo que hacen es a través de contratos de licenciamiento ceder sus tecnologías a las empresas durante un periodo de tiempo, colaboran entre ellos y después siguen cada uno a lo suyo. Entonces, también es una forma de darle un impulso al mercado. Se me paró. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Ninguna inquietud? ¿Os estoy aburriendo mucho? Voy rápido, voy rápido. Los tengo anonadados. Bueno, el Red Emprendia Stars es un programa que está actualmente en diseño, lleva en diseño un año porque es un programa muy complejo. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Es todas las spin-offs. ¿Vosotros sabéis el término spin-off? Creo que lo comentó David antes. Spin-off significa que nace de algo, es decir, puede nacer de la universidad o puede nacer de una empresa. Yo la empresa que creé antes de empezar a trabajar en Red Emprendia es una spin-off de una empresa donde trabajaba yo en Portugal. Es decir, yo vi, detecté, por eso que comentaba David, de la tendencia de los diferentes países que en Galicia no existía aquello en lo que yo trabajaba en Portugal, hice las maletas, me fui para Galicia y monté una cosita muy pequeñita pero que me dio para vivir durante un año hasta que encontré algo más sólido. Pero bueno, esto es así. ¿Eh? Un buen puente. De hecho, esto salió por la otra, o sea, por mi actividad anterior. Por eso os digo que, y la otra cosa, la monté como una alternativa al desempleo, o sea, que es mucho mejor siempre, aunque estemos desempleados, seguir haciendo cosas y seguir estando en el escaparate, digamos, aunque suena un poco mal, pero seguir estando visibles a través de lo que sea que quedarnos en casa parados y lamentándonos porque no tenemos trabajo porque no podemos continuar, ¿vale? Pero bueno, os seguía comentando el Red Emprendia Stars, lo que hace es que todas las empresas de las universidades, todas las spin-off, tienen un espacio de aceleración, se le inyecta capital semilla que son, digamos, es el capital más incipiente que cualquier empresa puede necesitar en un momento dado, al principio, y se les da un acompañamiento de hasta un máximo de seis meses. Después de esos seis meses tiene que salir a volar, es decir, nosotros no queremos la típica, sabéis que el proceso de incubación muchas veces las empresas normalmente incuban durante uno a tres años, y hay universidades que tienen empresas desde hace ocho años o siete años, entonces son empresas que luego se acaban asentando demasiado y se impide que crezca todo lo que se quiere, entonces Red Emprendia no quiere eso, con lo cual a los seis meses les damos la patada y que se busque la vida, que se busque la vida que tienen que aprender, ¿vale? Y después, los dos últimos casos que era el que os comentaba de la empresa de Santiago, son el landing y el trading. Estos programas son para ya cuando una empresa, una spin-off lleva entre uno o tres años en marcha, ya factura, ya vive de ello, ya, bueno, no sé si recupero todo el capital invertido, pero parte sí, muchas veces dice, bueno, pues yo lancé mi actividad aquí en Santiago de Compostela, tengo mis clientes, me va bien o no tan bien, puede ser, pero me gustaría abrir mercado en Chile o me gustaría abrir mercado en Colombia o me gustaría abrir mercado en cualquier, vamos, yo siempre pensando desde España, pero siendo un colombiano, pues me gustaría abrir negocio en España o en Portugal. Entonces, este programa lo que hace, los dos, lo que hacen es, este, el landing, digamos que es el padre del trading, ¿vale? El landing lo que hace es, como sabéis, land, es aterrizar, en inglés, entonces lo que hace es aterrizar todas las spin-offs, todas las iniciativas de varias universidades de todo el espacio iberoamericano en otros países. En el caso del trading lo que les hace es, les organiza una misión comercial, ¿para qué? Porque, como comentaba David, muchas veces los emprendedores, imaginaos esta chica, Ana, a la que os comentaba, ella sabe de ecología, de musgos y de poco más, es decir, no sabe de qué clientes pueden tener valor para ella o cómo llevar la contabilidad de la empresa o los asuntos jurídicos y demás, entonces, dejan, digamos, ese espacio para Receprendia y Receprendia lo que hace es organizarle misiones al país de destino, entonces, pues, también es una forma de internacionalizar las empresas que existen dentro de nuestro directorio de nuestras incubadoras. Luego, bueno, un X era una, era, digamos, el Facebook para los emprendedores que habíamos creado en colaboración con Telefónica, el MIT y demás, fue un proyecto muy bueno pero que se vino abajo, éramos muchos colaboradores y por diferentes motivos se vino abajo, pero Spin, de donde yo vengo, llevo trabajando en México diez días, llegué aquí el sábado, es lo que os comentaba, es decir, el encuentro de las 20 mejores ideas, los 20 mejores modelos de negocio y las 20 mejores empresas de todo el espacio iberoamericano durante cinco días, tres de formación y dos de conquista del inversor, venta, talleres, charlas y demás, ¿vale? Al Spin podéis participar también, o sea, Spin no es un programa cerrado, como os comento, Receprendia no tiene universidad en Nicaragua y uno de los ganadores es de Nicaragua, o sea, que de todo lo que os he contado, en el Millenials sí que podéis participar y en el Spin 2014 también, ¿vale? Os animo a que estéis, a que estéis atentos. Y bueno, por parte de Receprendia creo que nada más, no sé si tenéis alguna pregunta. Os voy a dejar la web. A mí se podía borrar. Bueno, lo pongo aquí, lo termino aquí. ¿Cuáles creo que os interesan? Desafío Millenials, el que os puede... Son los dos, ¿eh? Desafío Millenials y Spin. Spin, la primera edición, tuvo lugar en Madrid en el 2012, la segunda en México en el 2014, probablemente la tercera, sea en Brasil en el 2016, así que si queréis estar cinco días en Brasil, pues oye, tenéis que trabajar en una idea, pero sí que podéis participar. ¿Vale? ¿Lo veis? ¡Vale! www.redsemprendia.org mi email maria.govillo arroba redsemprendia.org en los programas Desafío Millenials y Spin 2014. B-O-B-I-L-L-O Y ahora os voy a contar, no sé si... ¿Las empresas tienen que ser empresas vinculadas a la universidad? Sí, siempre. Es decir, alguno de los, digamos, promotores de esa empresa ha de estar vinculado a la universidad. Si, por ejemplo, yo no estoy vinculada a ninguna universidad y tengo un proyecto contigo, tú estás vinculado a esta universidad, podemos participar los dos. Y los dos podemos asistir a la formación en Design Thinking y a todo, pero al menos un miembro ha de estar vinculado de alguna forma a la universidad. O egresado de la universidad, pero con algún vínculo, es decir, egresado, pero que colaboren en algunos temas de investigación, es decir, no vale un egresado... Por ejemplo, mi padre, que se licenció hace 40 años, no valdría para este caso, porque yo creo que su título ya no sé dónde podría estar. Pero bueno, sí. Y ahora, si me permitís, os voy a contar... No sé si aquí estáis muy habituados a hacer intercambios con la universidad, en otros países o no, pero yo lo tuve y la verdad es que fue... Bueno, yo tengo 27 años, o sea, que tampoco soy mucho mayor que ninguno de vosotros, seguro. y mi licenciatura era de 5, es la misma que la de David y en cuarto de carrera, no, en cuarto lo pedí y en quinto me fui a Hungría un año, a Budapest. No sé si lo ubicáis en el mapa, sabéis dónde está, está en el centro de Europa, hace frontera con Austria, con Polonia por arriba, con Rumanía por la derecha y con Croacia por la izquierda. Bueno. ¿no? Aquí se puede decir que si sabemos dónde están la fotografía de América, de Europa, de Asia... Estupendo. Entonces, bueno, me fui a Hungría un año a acabar mi licenciatura, nunca había... O sea, yo soy de otra ciudad de Ourense que está a 100 kilómetros más o menos de Santiago de Compostela, ya había estudiado en Santiago, con lo cual ya sabía lo que era vivir fuera de casa, por decirlo de alguna forma. yo vivía afuera de lunes a viernes y luego iba a casa el fin de semana a que mi madre me lavase la ropa. O sea, ese era el esquema fundamental. Y a que me diesen dinero. Y luego empezaba la semana y volvía otra vez. Salíamos... Claro, claro. O sea, a lavar la ropa, que quedase todo limpito y a por dinero, lo más importante. Entonces, ese año, me fui un año, me fui de septiembre a junio. Mi inglés era penoso, 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 por no decir nulo. Y digamos que un año, bueno, me di cuenta que sí que yo era de un sitio, pero que había mucha gente muy afín a mí con muchas características iguales que las mías de otros países de Europa, de otras ciudades de Europa, que sabían hablar inglés, que tenían una serie de competencias, de habilidades, de actitudes diferentes a las mías. Entonces, digamos que me puse las pilas con el tema del idioma y hice mi Erasmus. Fue un año de verdad increíble. O sea, hasta hoy, de todas las experiencias que pude tener, el Erasmus fue la mejor con diferencia. Entonces, cuando volví a la Universidad de Santiago, ya no quería quedarme allí porque ya me parecía como que tenía que seguir viajando y tenía que seguir viendo cosas, conociendo gente nueva. Entonces, decidí sin mucho pensar tampoco. Yo a veces no pienso mucho y bueno, de momento, mal, 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 no me va, pero decidí solicitar unas becas que era para todavía estudiantes de la universidad, sin destino y sin nada. Y un día me llamó un señor hablándome en portugués, yo en mi currículum ponía que hablaba portugués, portugués malamente, pero bueno, me llamó un señor diciéndome que quería que fuese a trabajar a Portugal con esa beca, seis meses. Entonces, hice las maletas y me fui. Y lo que iban a ser seis meses acabaron siendo tres años. Sin quererlo. Sin quererlo. Entonces, ahí fue donde me empecé a familiarizar con el tema del emprendimiento porque de hecho cuando mi jefe me llamó por teléfono estando yo en España todavía y me dice sí, un centro de emprendimiento. Recuerdo perfectamente preguntarle a mis padres ¿qué es esto del emprendimiento? Y mis padres pues no sé, búscalo en Google porque de aquellas nadie sabía ni lo que era el emprendimiento ni el fomento del emprendimiento ni el espíritu emprendedor ni absolutamente nada. Bueno, entonces me fui allí y lo que detecté pasados ya los dos años y medio lo que detecté era que uno de los programas que nosotros desarrollábamos allí vivía en Lisboa en Lisboa digamos que no tenía no había un programa similar en Galicia en la región donde yo vivo en la ciudad donde yo vivía. Entonces dije esta es mi oportunidad de negocio voy a volver y voy a crear esta empresa. y así fue como bueno pues de una idea es el concepto mismo de spin-off que os comentaba del centro donde yo trabajaba salió la idea que bueno luego durante un año trabajé en esto y eso me abrió las puertas también porque digamos que te mantiene al ser emprendedora muchas veces lo que te permite es conocer gente que la gente esté mucho más dispuesta a escucharte eres joven y bueno pues con un discurso bastante cordial te abre algunas puertas y una de las que me abrió y donde trabajo actualmente es aquí en Red Emprendia entonces bueno tampoco penséis que solamente todo se reduce a la creación de empresas que sí que tiene mucho sentido pero que si cada uno de nosotros también en nuestro día a día somos capaces de hacer cosas de manera diferente de intentar destacar en algunas de las cosas que llevamos a cabo pues seguramente eso luego nos abra puertas a otras acciones a otras empresas a otros grupos de personas en los que podamos decidir y bueno por mi parte nada más no sé si tenéis alguna duda de esta mi experiencia vital o no bueno os repito de nuevo los programas que más os pueden interesar y sobre los que espero me escribáis son estos dos para el SPIN 2014 habrá que esperar al para el SPIN perdón habrá que esperar al 2016 como os dije será en Río con lo cual os animo a que vengáis yo espero seguir trabajando en Red Emprendia también por esto más para ir a Río ¿eh? más para ir a Río claro y el desafío Milenials también la primera edición acaba ahora en diciembre y lanzaremos la primera yo creo a principios del mes de marzo entonces bueno para recibir solicitudes procesar y demás cualquier duda este es mi mail y esta es la página web en la que también podéis bucear y ver otras cosas que os interesen como las publicaciones que bueno son interesantes y bueno algunos de los programas que también os comenté más por encima yo creo que ya los aburrí sí B-O B-I-L-L-O no maria.bobillo arroba redemprendia punto org gracias gracias ¿Puedo hacer un poco de agua? Sí, sí. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Venga, vengan. Ustedes como protagonistas, primero que haganlo. ¿Puedo hacer algo? Ahorita ensaló. Estaba de cerrar la presenta. O sea, el cuerpo es de cerrar. Ustedes... ...papá que le caí. ¿Me puedes escuchar? A Daniela. ¿Tienes la muchacha que está aquí? ¿Tienes que? Bueno, de parte de la Comisión de Líderes de la Federación de Estudiantes Ha sido un honor y un placer participar en este taller A los expositores de España, a los nuestros, muy queridos Les agradecemos demasiado a ustedes por haber venido, es un gusto Bueno, nosotros también traemos acá unos regalitos para ustedes Y vamos a entregar certificados de participación Muchas gracias a todas las personas que están acá También a las personas que nos están viendo por Andonet Es un gusto poder compartir con ustedes Y espero que hayan tomado nota Y bueno, que puedan ser parte en algún momento de Red Emprendia ¿Verdad? ¿Por qué no? Entonces, vamos a estar los llamando Muchachos, los felicito por haber tenido esta paciencia Y compartir y aprender bastante Hoy que contamos con, no siempre contamos con la oportunidad De tener tan destacados expositores De María, de David, muchísimas gracias por toda la colaboración Que han tenido con nosotros Que aquí todas esas experiencias son muy enriquecedoras para toda nuestra gente Y esperamos también volverlos a tener en una próxima oportunidad Y agradecerles también a los líderes de la Federación de Estudiantes Por ese interés que han tenido con ustedes para su desarrollo Como les decía hace un rato Ojalá que aquí surja esa semilla emprendedora Porque todo surge muchas veces A veces por una necesidad, por una inquietud Por una experiencia que se quiere llevar a cabo Pero a todos les deseo muchos éxitos Y muchas felicidades Y que sepan también que cuando requieran también detalles De este tipo de información Que la Escuela de Administración tiene las puertas abiertas para todos ustedes Y muchas gracias también para los que nos siguieron por Onda UNED Porque yo sé que las exposiciones estuvieron muy interesantes Así que los felicito Y que haya sido de buen provecho para todos ustedes Muy buenas tardes A don Eduardo Castillo Es que la chica está nerviosa A David Rodeyro ¡Gracias! ¡Gracias!